Gracias al señor imputado, al señor ministro, a don Roy, al asesor de don Jorge Rojas. Desde la municipalidad nos hemos comprometido desde el primer día con hacerle la vida más sencilla a la gente. Y yo he escuchado al señor ministro muchas veces hablar sobre cómo podemos simplificar trámites. Y yo sé que él ahora probablemente se va a referir a eso. Y han hecho un esfuerzo desde el ministerio para que todas las instituciones entiendan que tiene que hacerle la vida más fácil a la gente. Y desde la municipalidad lo hemos visto así también, por eso acogimos y apoyamos esta actividad con todas las ganas, con todo el esfuerzo y con todos los recursos que nosotros pudimos. La vicealcaldesa, Adriana Murillo, ha abrazado este tema con amor, con pasión, desde el primer día que entró a la municipalidad de San Carlos como encargada de alianzas estratégicas. Y aquí hoy hay oferta, participación de muchas otras instituciones del Estado. Desde el CCCI, que es el Consejo Cantonal de Coordinación Interinstitucional, hemos trabajado de una manera diferente a partir de mayo. Nos hemos despechado la mano entre las instituciones para poder dar mejores soluciones a la gente. Y yo quisiera, antes de finalizar, hacer un reconocimiento a los dos diputados del Cantón de San Carlos. Porque desde que asumí funciones, incluso antes de asumir funciones, recién pasadas las elecciones, los visité a los dos. A Don Joaquín, con quien me une una amistad de muchos años, a Don Jorge Rojas. Y siempre han estado ahí para apoyar a la Municipalidad de San Carlos en muchísimos asuntos que son de interés para la gente. Con Don Joaquín nos une, no solo una amistad, sino incluso una afinación partidaria. Y con Don Jorge es todo lo contrario. Somos de partidos, no voy a decir de partidos diferentes, de partidos antagónicos. Y a pesar de eso, ha estado ahí siempre apoyándonos. Cualquiera de los dos, yo los llamo, mira, necesito que me ayuden, porque ellos tienen un acceso diferente al que nosotros tenemos. Yo no tengo acceso a todos los ministros. Algunos sí, tengo mejor amistad y relación, y tengo esas posibilidades. Pero hay veces que se necesita tener ahí a la par a un diputado empujando con uno para conseguir mejores resultados para el Cantón. Y yo quisiera agradecérselos públicamente, como se los haya agradecido también personalmente. Y que les den un aplauso a ellos también por estar comprometidos con los ministros. Gracias. 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 Gracias.